Campus Global. La Universidad de Jaén en primera persona. Un espacio dirigido y presentado por Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Cuánto me gusta ese calificativo de, bueno, global, ¿verdad? La globalidad efectivamente a la que atendemos en este espacio en la radio de la Universidad de Jaén y también en UHATV, en nuestro repositorio audiovisual. Bueno, hace unos meses hablábamos, ¿verdad?, sobre el programa Daciu y ya empezamos a descubrir las virtudes y todas las iniciativas que se hacen dentro de ese itinerario de acciones relacionadas con ese programa. Hoy, justamente, ha culminado de la mejor forma y, desde luego, estableciendo los parámetros para lo que será su continuidad en un futuro, porque hoy se han entregado testigos como este, justamente, o estos que tenemos en la mesa de nuestro estudio aquí en la radio de la Universidad de Jaén. Investigaciones Daciu en diferentes ámbitos, arte y humanidades, ciencias, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura. El caso es que hoy, por estos micrófonos, los de la radio de la Universidad de Jaén van a pasar diferentes invitados e invitadas que nos van a contar, nos van a trasladar cuáles son las sensaciones, bueno, pues que reverberan, desde luego, en el corazón y en el alma de todo lo que se ha hecho y de todo lo que, en definitiva, también va a ser, desde luego, ejemplo para el futuro más inmediato, porque si algo tiene esta iniciativa es ilusión, motivación y, por supuesto, el desafío y las metas de la continuidad. Eso está más que establecido. Contamos en el estudio de Unirradio Jaén, en estos momentos, con la presencia de Nuria Ruiz Fuentes, que es directora del Secretariado de Atención al Estudiante y Procesos Académicos. ¿Qué tal, Nuria? Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, excusamos, ¿verdad?, la ausencia de María Teresa Pérez Jiménez, que es vicerectora de Estudiante Siempre Habilidad y está ahora mismo en Consejo de Gobierno, si no recuerdo mal, pero también contamos con la presencia de María Teresa Lechuga García, que es profesora del Departamento de Psicología de nuestra universidad y coordinadora también del programa Daciu. ¿Qué tal, María Teresa? Hola, muy bien, encantada de estar aquí de nuevo. E invitado de excepción, con la sonrisa bien, ¿verdad?, plantada, porque, desde luego, está disfrutando de esto y, además, lleva ya tiempo en esta cuestión y, además, de forma muy fundamentada, Alberto Flaño Romero, que es presidente de la Fundación. Yo he dicho antes que me gusta muchísimo el calificativo global, pero es que sí que me gusta, ¿verdad?, ese término de Avanza, Fundación Avanza. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Julio, muchas gracias. Pues encantado, de verdad, de teneros aquí, José Antonio Ruiz Eliche, en las labores técnicas. Vamos a hablar sobre este programa Daciu, Nuria, me consta que tienes que irte porque estáis ahora mismo con el proceso de la PEBAU. Bueno, ya lo dijimos o ya hablamos sobre este programa en su momento, pero coméntanos un poquito, ¿qué es Daciu? Bueno, Daciu hemos tenido este año la segunda edición de un programa de desarrollo de altas capacidades intelectuales en la universidad y, bueno, pues colaboramos con la función Avanza en el desarrollo de este programa, aportando, pues, por una parte el personal docente investigador de nuestra universidad y nuestros estudiantes que pueden participar en él y, además, pues un convenio explícito que tenemos con la Fundación, que además vamos a ampliar este año por dos años más para continuar trabajando con ellos. Y en este programa, pues, tenemos un acercamiento de los estudiantes, un acercamiento, y además hoy lo han definido ellos, un acercamiento práctico al ámbito de la investigación. Como bien sabes, tengo, estoy así, además vengo, es que vengo como muy acelerada porque hemos tenido una experiencia, yo últimamente todas las experiencias son muy impactantes, pero es que me gustaría resaltaros las palabras que hoy hemos escuchado allí, que son totalmente top. O sea, yo hoy he escuchado allí biomimética, bioinspiración, gerontotecnología, bioinformática, bueno, inteligencia artificial, estamos ahora más adaptados a ella, ¿no? En definitiva, yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos, tanto para el profesorado como para el estudiantado y que los pone en una plataforma, en una lanzadera espectacular. Bueno, qué bonito, lo decía Nuria, Teresa y Alberto en este caso, todos esos términos que son términos compuestos que definen claramente lo que es la interdisciplinariedad, ¿no? Es decir, la sinergia entre diferentes disciplinas de investigación. Sí quería preguntar, Teresa, por recordar un poquito a los y las oyentes de nuestra emisora y también a los televidentes de UJTV. Pues, ¿cuáles han sido las fases de implementación? Decía que hemos llegado a este final con las sensaciones atesoradas y además venís justamente, pues eso, con la piel de gallina, como se suele decir. ¿Cuáles han sido las fases y en realidad, bueno, en qué ha consistido esta segunda edición de Dacio? Bueno, pues la verdad es que estamos, bueno, yo vengo muy emocionada y muy contenta además porque los resultados han sido magníficos. Hemos tenido varias presentaciones, bueno, que nos dejan totalmente impactados porque hay tanto que aportar y una de las cosas que a mí me gustaría señalar es que todas las presentaciones de los trabajos que se han impreso, algunos de los estudiantes no han podido hacer presentaciones por diversos motivos, estamos justo en la época de exámenes y son estudiantes de la universidad que están haciendo su grado. Tienen algo que aportarnos y algo que va a suponer un avance en poco tiempo para los recursos que tenemos, para la ciencia y, bueno, creo que es algo en lo que hay que invertir, ¿no? El Dacio empezó hace un año cuando Alberto nos propuso firmar un convenio con la universidad para desarrollar este programa de desarrollo de altas capacidades. El alumnado con altas capacidades, cuando llega a la universidad, alumno pues que ya desaparece porque si ellos no dicen que son de altas capacidades ya son adultos y por tanto nosotros no tenemos ningún acceso a ello. A través de este programa nosotros intentamos recastar ese talento, ese potencial y darle pues un estímulo adicional porque estos alumnos, además de tener ese potencial, a veces requieren una motivación extra para poder desarrollar de una manera creativa pues proyectos o participar en una investigación que de otra manera los cauces de la universidad a veces son demasiado inflexibles y estamos con los pasos como muy medidos y hay unos momentos determinados en los que se ofrecen investigaciones pero no normalmente dentro de lo que es la trayectoria de grado normal. Entonces darle la posibilidad a estos estudiantes de integrarse en un equipo de investigación, muchos de ellos en equipos de investigaciones de áreas temáticas diferentes a la suya de origen. Eso es fundamental. Que es fundamental. Da lugar a una sinergia increíble porque aparecen investigaciones en ámbitos que ni siquiera los profesores desde un primer momento hubieran visto ese potencial. Entonces, bueno, yo vengo entusiasmada con las aportaciones de nuestro estudio. Bueno, el caso es que yo, la verdad que cuando iniciamos la cobertura de Daciu, aquí en la radio de la Universidad de Jaén, la cosa que más me impactó fue justamente esto que acabas de comentar. Es decir, está la sed de conocimiento de este estudiantado que buscan expandirlo en otras áreas que no son originalmente de su conocimiento. Y justamente fuera de micrófono, ahora mismo estaba hablando antes de iniciar el programa con Raquel García Barranco, que es una de las estudiantes que han participado en este programa y me hablaba de cosas que efectivamente no tenían nada que ver con su grado. Y hablaba con una, Dios mío de mi vida, con una capacidad y utilizando terminología, digo, esto es realmente alucinante. Bueno, Alberto, Fundación Avanza. Háblanos sobre los objetivos, ¿verdad? Y también, de alguna forma, bueno, ¿cuáles son las actividades que fomentáis? La Fundación se crea en enero del 2009 en torno a las personas, niños y jóvenes con altas capacidades intelectuales. Entonces, en principio lo pusimos en marcha para formar al profesorado. Yo vengo del ámbito asociativo y, bueno, dentro de esas instituciones tuve la ocasión de hacer formación para el profesorado y me di cuenta que eso llegaba a muchas más personas que las que pertenecían al círculo de nuestra asociación. Entonces, bueno, para poder seguir con esa formación y fuera de los cauces de los socios, pues creamos la fundación. Entonces, hemos estado haciendo la formación esta certificada por el Ministerio de Educación y seguimos haciéndola. Hacemos una feria de las ciencias en Sanlúcar, un concurso internacional de piano, iniciativas que den visibilidad un poco al talento de nuestros jóvenes. Entonces, una asignatura pendiente era la universidad. Hicimos formación en una universidad hace ya muchos años y con un sabor agridulce porque, en principio, la formación muy bien, pero luego yo conocí estudiantes que fueron a esa universidad con altas capacidades y se tuvieron que cambiar de universidad y no habían tenido ninguna atención. Entonces, para mí era, si hacemos algo en la universidad tiene que ser para que llegue a los estudiantes, si no, no le veo sentido. Entonces, bueno, después de darle muchas vueltas tuvimos también la suerte de la complicidad de la anterior directora de ANECA y nos impulsó un poquito a buscar vías de realizar actividades con los estudiantes. Entonces, estuvimos mirando por ahí y la verdad es que no encontrábamos un modelo para copiar y decidimos, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Hay algo que se ha hecho siempre en la universidad, que creemos con buen resultado, que es tutorizar a estudiantes, meterlos dentro de equipo de investigación. Dijimos, bueno, vamos a intentar facilitar esta vía, que puedan entrar desde segundo de grado, porque primero me parece que se adapten a lo que es el ritmo universitario y hasta máster, ¿no? Y vamos a intentar convencer a la universidad de que apoyar, potenciar y retener talento es una buena medida. Vamos a intentar convencer al profesorado de que lo mismo, ¿no?, para sus equipos de investigación, para ellos puede ser enriquecedor. Y vamos a intentar convencer a los estudiantes de que independientemente de que esto no vaya con una nota, que puede ser muy interesante para ellos, para su vida profesional y personal. Y, bueno, todos vamos a intentar esforzarnos, pero además los estudiantes no queremos que esto sea un paseo por los laboratorios o por las investigaciones, sino queremos que nos deis resultados. Ese resultado es un artículo de investigación antes del 30 de abril. Y algo que nos decían que, bueno, esto es imposible convencer a todas las partes, pues cuando uno ve resultados como los de hoy, lo que tú decías, vengo con una sonrisa que me va a durar un ratillo. Ha hecho, ¿verdad?, bueno, iba a decir poca falta el esfuerzo porque realmente, Nuria, han quedado convencidísimos, tanto estudiantes como profesorado desde el principio. Ha sido una labor conjunta, esa sinergia a la que nos referíamos al principio. Y, bueno, aquí está el resultado, ¿no? Ahora pasaremos a hablar un poquito sobre el contenido de estas publicaciones, ¿no? Pero, ¿qué grado de satisfacción por tu parte? Porque además a mí me parece interesantísimo, son muchos los términos a los que habéis aludido. Y Alberto ahora hablaba de impulso, hablaba de atención. Y a mí uno de los descriptores que más me gustan, ¿verdad?, de tu cargo es eso de atención al estudiante, que no siempre se tiene tan en cuenta. No es ir de la mano y ver realmente cuáles son las necesidades porque resulta realmente, bueno, pues triste que, habiendo potencial, precisamente, o habiendo potencial o mucho potencial, esto desmotive. Esto es algo que va en contra de la lógica, ¿no? Claro, efectivamente aquí el objetivo es, pues como decía Alberto, captar ese talento, apoyar ese talento y retener ese talento, evidentemente. Entonces yo creo que sí que hoy ellos han visto que ellos son, como les he dicho al final, son los embajadores del programa en nuestra propia universidad. Porque, como todos sabéis, en el boletín ponemos noticias, pero yo creo que es fundamental que ellos transmitan a sus compañeros que ellos han hecho eso, que han podido, que lo han disfrutado y que otros se puedan unir al programa. Teresa y Alberto, cuando a estos estudiantes se les traslada ese concepto de talento o incluso, digamos, en la Fundación Avanza se subraya también ese otro concepto o término de excelencia del individuo, ¿al principio se sienten abrumados? ¿Es una responsabilidad o lo asumen, digamos, como un reto? Bueno, la mayoría de ellos ya vienen con una trayectoria vital en la que han sido detectados en el instituto o en los colegios. Muy raramente llegan a la universidad sin saber que son estudiantes de altas capacidades, excepto algunos casos. Hoy, por ejemplo, hemos contado precisamente el caso de un chico que había llegado a la universidad, conocido el programa Dacio y él no sabía que era de altas capacidades, pero al escuchar hablar a Alberto sobre las características de los chicos con altas capacidades, se sintió identificado. Posteriormente se evaluó y efectivamente le detectaron de altas capacidades y hoy precisamente aportaba que eso le ha servido para entenderse a él, precisamente, cosas que él no entendía de sí mismo. Normalmente ellos ya sí lo saben. ¿Qué pasa? Que si a ti te diste tan altas capacidades y a veces las expectativas que tenemos los demás no corresponden con las expectativas que tienen ellos mismos sobre su ejecución o lo que les apetece hacer en un momento determinado. Ellos quieren muchas veces ser creativos o no se amordan tan fácilmente a los criterios que muchas veces los profesores somos muy poco flexibles y queremos, pues bueno, tenemos unos criterios, unos objetivos a cumplir en una asignatura y esos son los que hay. Ellos a veces no se adaptan bien a esos patrones por su forma de ser, por sus características personales y no siempre son los alumnos más brillantes por eso mismo. Sin embargo, cuando tú les das la oportunidad de desarrollar un trabajo independiente y de una manera creativa, los resultados son espectaculares, espectaculares. Porque ahí sí ellos invierten su potencial y con la guía de sus tutores, porque eso no se aprende por ciencia infusa, sino que tú necesitas profesionales como los que tenemos en la universidad, profesores y profesoras muy bien formados que invierten tiempo que no tienen, porque eso lo quiero agradecer de mis compañeros. Muchos de ellos multiplican la hora del día y aparte de eso, pues dedican X horas de manera totalmente altruista a formar a otros estudiantes, pero les dan la oportunidad de desarrollarse y, pues bien, de aportar algo nuevo y diferente. Yo quería preguntaros, y desde luego va a entrar en el estudio ahora mismo Raquel García Barranco, porque tiene que ausentarse en breve, ¿verdad? Pero quería preguntaros porque estoy pensando, por ejemplo, en mi ámbito de investigación. Cuando se implementa el bilingüismo es necesario, y lo habéis dicho, la formación también del profesorado. En este caso, para Dacio, es evidente que el profesorado, como habéis dicho, se tiene que formar, pero yo me pregunto, la familia tiene mucho que decir, la familia, ¿verdad?, de estos estudiantes y, por supuesto, los demás estudiantes, asumo. ¿Cómo se trabaja con los demás estudiantes para, de alguna forma, integrar y que todos caminen de la mano? Bueno, en la universidad es distinto de la etapa secundaria, de educación secundaria obligatoria. En la etapa de educación secundaria obligatoria sí que se hacen adaptaciones curriculares o ampliaciones curriculares que se trabajan en el aula con el resto de los compañeros, de una manera, pues, bastante inclusiva, porque esas son las características que tiene actualmente nuestro sistema de educación. Sin embargo, en la universidad, cada uno de los estudiantes, digamos que, sigue un currículum general, pero luego hay individualidades en cada una de nuestras asignaturas. Y dentro de esas individualidades, los estudiantes con altas capacidades aportan, pues, una visión diferente, pues, a los proyectos, a los trabajos que los profesores planteamos en clase. Muchas veces nosotros planteamos un trabajo y no sabemos que nuestros estudiantes son de altas capacidades, simplemente vemos, pues, un resultado diferente o que nos llama la atención, o bien por la calidad del trabajo o porque es muy creativo o porque han analizado un problema desde un punto de vista que a nosotros, pues, no se nos había ocurrido plantearlo de esa manera. Y no necesariamente eso el resto de los compañeros tienen por qué saber cuál es el origen de ese excelente trabajo. No sé si se plantean, bueno, pues, trabajos en red con otras universidades, si desde la Fundación Avanza se tiene esto en mente. Es difícil lo de hacer colaboraciones en ese sentido. De todos modos, Raquel sí que tiene experiencia de profesores de otras universidades. Bueno, pues, presentamos a Raquel García Barranco. Ella ha estado trabajando en un proyecto, Actividad antimicrobiana de derivados fenólicos, esto lo tengo que leer, sin lugar a dudas, posible aplicación en la industria alimentaria y el área de conocimiento, ciencias agrarias y tecnología de los alimentos. Ella antes me lo ha estado explicando con términos y taxonomía aún mucho más compleja, pero, bueno, sensaciones. Te entrevistamos al principio, ¿verdad?, en el inicio de Daciu, al final del itinerario, conclusiones que sacas. Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias por poder estar aquí de nuevo y poder estar, bueno, compartiendo mis conclusiones. Como bien ha comentado Alberto, he trabajado de forma multidisciplinar con un profesor de la Universidad de Granada, un profesor catedrático del área de Química y Orgánica de la Universidad de Jaén y una profesora titular del área de Microbiología de la Universidad de Jaén, ambos Antonio Cobo, Elena Ortega y Joaquín Altarejo. Y con ello he llevado a cabo la investigación que me ha llevado a mí a crecer a nivel personalmente en ambos grupos de investigación, lo cual me ha llevado a desarrollarme y a tener una adquisición de cómo se debe trabajar en un laboratorio donde deben de ser condiciones estériles, en el caso de microbiología, o donde no hace falta esa condición en el caso de química orgánica. He obtenido y he reforzado la hipótesis de que un grupo hidroxilo unido a un anillo aromático le confiere a esa molécula una propiedad de actividad antimicrobiana elevada, lo cual se puede aplicar potencialmente en la industria alimentaria y hemos reafirmado unos resultados que habíamos tenido en la edición pasada de Darcio con Carbacrol, ahora de nuevo con un isómero, que es el timol. Un isómero es una molécula en la que un grupo se cambia de posición, en nuestro caso el grupo hidroxilo. De esta forma hemos tenido resultados enriquecedores, muy buenos. No siempre los resultados deben de ser positivos o negativos, en nuestro caso la verdad que contribuyen y refuerzan la hipótesis previa estudiada y además nos permite, una vez descartados los posibles efectos citotóxicos, poder aplicarlos directamente en la industria alimentaria. La sonrisa se sigue extendiendo en nuestra faz. Hablas de isómeros y no sé si lo digo bien y de otros como si fuera el nombre de los vecinos que te has encontrado a lo largo de tu vida. Es increíble porque tu grado originalmente fue en qué ámbito? En química. En química. Bueno, qué barbaridad. Nuria, cuando se escucha a un estudiante Daciu se ensancha el corazón, ¿no? Claro, es lo que te comentaba y te hacía una pequeña señal, ¿no? Porque es verdad que a mí ellos cada vez, y Teresa lo sabe, cada vez me infunden más esa necesidad de buscar vías, ¿no? Y es cierto lo que decía Teresa, que no tenemos, lo comentábamos cuando presentamos Daciu, que no tenemos esa ligadura con la etapa educativa previa, pero sí que lo estamos trabajando con la delegación territorial. Queremos que ese tránsito no se nos quede ahí en un vacío. El problema que tenemos es la protección de datos. Entonces, lo que hemos planteado ha sido hacer directamente nosotros el contacto con la delegación. Nosotros daremos la información hacia atrás, es decir, aquellos que quieran manifestar que su hijo tiene altas capacidades, de aquellos que hayan accedido a nuestra universidad, pues que nos lo comuniquen para nosotros hacer el seguimiento de ese estudiantal. Porque, como veis, los resultados no se pueden perder. Hay que darle enraguna también a Raquel, porque le has tenido el premio del TFM con el objetivo de desarrollo sostenible centrado en la persona. Me hacía un persona del trabajo final de grado, que te desarrollamos paralelamente con Daciu. El miércoles pasado me dieron el premio a la mejor trabajo. Enhorabuena, enhorabuenaísima. Nos comentaba Raquel que, por lo visto, ha salido una beca ahora, ¿no?, para Daciu. Sí, esa era, ahora mismo, como fue la semana pasada, pero nos llegó al correo que diéramos publicidad una beca. Dorotea. Dorotea, sí. Sí, una fundación. Proyecto Dorotea, sí. Una fundación que, bueno, pues para personas con altas capacidades y bajos recursos económicos, e incluso sin tener una caracterización de altas capacidades, si son chavales con unas calificaciones suficientemente altas, podrían acceder a este tipo de becas, para que estas personas con bajos recursos no se queden sin poder realizar pues aquellos estudios que ellos desean realizar. Pues si os parece, despedimos a Raquel, que me consta que tiene que marcharse. Muchas gracias. Os quedáis conmigo y vamos a ir recibiendo, ¿verdad?, a otros estudiantes que, a propósito, Raquel, Raquel me ha dicho, claro, le he dicho, oye, te digo alumna, alumna, y me dice, perdona, la taxonomía que hay que utilizar es estudiante, porque el alumnado, ¿verdad?, recibe cierto conocimiento hasta un punto determinado de su vida, pero el estudiante ya sí que es el que genera conocimiento a partir de una edad. Bueno, pues, estudiante, muchísimas gracias. Yo también me he aprendido hoy algo. Gracias por todo. Pues, a ver quién entra ahora en el estudio, así, de forma improvisada, ahora conoceremos nombre y apellidos. Bueno, esto es avanzar, ¿verdad, Alberto?, sin lugar a dudas. Yo me quedaría un poco con lo que me decía una de las profesoras ahora cuando hemos salido. Este es un programa de generosidad. ¡Qué bonito! Generosidad por parte de la universidad, ¿no?, hacia estos estudiantes, de los profesores, el esfuerzo que hacen de forma muy altruista, de los estudiantes, que nosotros decimos, bueno, vamos a intentar a ver si la universidad lo considera de alguna forma como 50 horas, dos créditos. Y estamos certificando con los profesores cientos de horas de trabajo. Es que lo olvidan. En muchos casos, ¿no? Cuando, por ejemplo, Raquel o ahora, ¿no?, vais a tener más referencias, ¿no? Eso no se hace en 50 horas. Hay muchísimo trabajo detrás, pero con ilusión, ¿no? Entonces, pues sí, me quedaría con esa palabra. Es un programa generoso. Bueno, pues como si fuera el programa de La Voz, preséntate, ¿quién eres? Me llamo Cristina González, soy graduada en fisioterapia por la Universidad de Jaén y he tenido el gusto de participar en Daciu con la doctora Carmen María Galvez, doctora en psicología, que hoy no nos ha podido acompañar, pero, bueno, nuestra investigación ha ido relacionada en cuanto a los trastornos de la conducta, un poco, en cuanto a la conducta asociada al dolor y el síndrome de la fibromialgia. Y lo hemos hecho desde un enfoque transdisciplinar. Y, bueno, pues esa ha sido un poco la intervención de hoy. ¿Qué disciplinas? ¿En qué ámbitos? Pues yo soy de fisioterapia y la doctora es de psicología, Carmen de psicología. Y en este caso, ¿la fibromialgia sigue siendo una enfermedad invisible? ¿O se puede ya, digamos, constatar fehacientemente y objetivamente? Hombre, evidentemente dicen que no hay, bueno, no sé, esa objetividad, ¿no? Que trasladan otras enfermedades. Los síntomas a veces parece que son subjetivos, no lo sé. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, para nada los síntomas son subjetivos. La última definición del dolor habla de que tenemos que validar cómo las personas no cuentan su testimonio de dolor. Entonces, si una persona siente dolor, para nada es subjetivo. Entonces, es verdad que, bueno, los síntomas asociados a la fibromialgia van desde pues déficit de atención, pérdida de memoria, cambios estructurales en sistema nervioso central, cerebro y sistema nervioso periférico. También tenemos patologías digestivas, por ejemplo, síndrome de fatiga crónica, insonio, déficit del sueño. Por otro lado, también tenemos síndrome de ansioso depresivo. Y, bueno, por otro lado, ya sabemos, como, bueno, he comentado antes, que el dolor crónico musculoesquelético es la segunda causa de discapacidad física y laboral por detrás de los trastornos psicológicos. Entonces, yo creo que de subjetivo ya tiene poco. Ya, o sea, es como se suele decir la tormenta perfecta, ¿no?, del dolor. Es perfecta en el sentido más negativo de la palabra, ¿no? Se conjuntan y, además, a partir de ese dolor se generan otras cuestiones, se somatiza, etcétera, etcétera. Tremendo. Bueno, sensaciones, ¿cuál ha sido, digamos, la experiencia tuya? Bueno, la experiencia maravillosa porque yo, la verdad, que desde que empecé la carrera me apasiona el dolor. Bueno, y no solo antes de empezar la carrera yo ya siempre he sentido pasión por el dolor. Entonces, es verdad que me permite estudiarlo de una forma muy profunda, de una forma muy personalizada, porque es verdad que en nuestro grado se habla muchísimo del dolor y he tenido unos docentes maravillosos, pero, bueno, como altas capacidades intelectuales sí que es verdad que pienso que a veces tenemos necesidades un poquito específicas y este programa viene a solventarla un poco y creo que es muy necesario porque estaba hablando un poco antes con mis compañeros de, bueno, en otro ámbito educativo, bueno, pues llámese el instituto, etcétera, primaria, pues no hemos tenido a lo mejor esa oportunidad de una atención más individualizada o de poder realizarnos, ¿sabes? Porque al final se pierden, hay alumnos que repiten y son brillantes a lo mejor porque aprendemos de una forma distinta, adquirimos los conocimientos de una forma distinta, entonces es verdad que creo que nosotros debemos de adecuarnos al sistema educativo, pero, bueno, que el sistema educativo al final nos presente este tipo de herramientas, pues yo me parece maravilloso. Bueno, Nuria, Teresa y Alberto, me ha parecido inferir y además también por nuestras invitadas que de alguna forma de lo que se trata de escuchar activamente y de romper un poco los moldes de las inercias que hasta ahora se han llevado y amoldarnos y de alguna forma buscar esas vías, no alternativas, las vías naturales, ¿verdad? que hay que incluir para que precisamente haya una inclusión total y plena de todos los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Claro, lo que te decía yo al principio, el programa está centrado en los estudiantes, entonces el esfuerzo creo que debemos ponerlo un poco en lo que ella dice, ¿no? Que es lo que en este caso a Cristina le interesa, le motiva y cómo podemos hacer que sus aportaciones nos enriquezcan a todos, pues vamos a escucharla, vamos a darle oportunidad a que crezca en lo que ella quiere, ¿no? Me da la impresión, Cristina, de que te apasiona el dolor porque tu propósito es justamente ayudar. Por supuesto que sí, al igual que, bueno, yo quiero ayudar, al igual que, bueno, pues a mí se me está ayudando de alguna manera y sí, mi propósito efectivamente es ayudar. ¿Dolor tanto físico como psicológico? Supongo que la aproximación es a ambos. Es que, ya te digo, el tema del dolor actualmente no es que sea difícil, simplemente que sí es verdad que tenemos las nociones de antes, de que a lo mejor el dolor puede ser un poco psicológico, pero el dolor no es psicológico, es decir, tiene un componente subjetivo, efectivamente, pero eso no quiere decir que sea psicológico, entonces, pues es verdad que yo sé que cuando una persona dice que siente dolor, siente dolor. Yo, pero me refiero a que, claro, uno puede sufrir psicológicamente, me refiero con impacto. Sí, 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 pero no es lo mismo el dolor que el sufrimiento, es un término distinto. Entonces, es verdad que yo como profesional sí que me gustaría, bueno, también intentar llegar al sufrimiento de las personas, pero es verdad que no todas las experiencias de dolor conllevan sufrimiento. Son como dos términos aparte que es verdad que suelen venir muy integrados porque tenemos etiquetado el dolor como, bueno, que es algo que produce sufrimiento, pero bueno, no en todos los casos lo es, pero bueno, en el caso de las personas que sí que luego padezcan, pues mi objetivo es conocer, investigar y, bueno, pues poder aportar este campo y poder ayudar a los demás. Y además se puede dar también, justo al contrario, ¿no? El sufrimiento que provoca el dolor, más que el dolor que provoque el sufrimiento. Pues es un placer, Cristina, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a recibir ahora también a otra de tus compañeras o compañeros. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, esto es vivir en, digamos, en primera persona todo lo que, de alguna forma, ellos y ellas han expuesto, ¿verdad? Sí. Que nos ayuda a entender todo lo que es o son las constantes de estos diferentes ámbitos y que se reflejan en estas publicaciones que han visto la luz hace poquito y que ellos y ellas han visto hoy, ¿no? Sí, sí, hoy. Hoy mismo es cuando se lo hemos entregado. Y la verdad que muy felices y nos ha gustado mucho. También desde la Fundación han hecho un diseño este año, bueno, el año pasado se publicó un único tomo en el que venían todas las investigaciones y era un tomo un poco... Recuerdo que te lo traje en la otra sesión que tuvimos y era un tocho bastante considerable. Y este año, pues, lo hemos dividido en secciones mucho más manejables y además se agrupan las investigaciones por áreas temáticas que creo que también es bastante interesante. Pues yo no sé si nuestro invitado tiene más cara de Rubén, de Antonio o de Juan Manuel. De Rubén. De Rubén. De Rubén. Rubén Camacho García, ¿verdad? Sí. Generación y clasificación de fracturas óseas tres dimensiones, el área de conocimiento, ingeniería informática y de sistemas. ¿Y de qué va todo esto? Bueno, pues nosotros, en nuestra dimensión lo que trataba era de buscar una herramienta de inteligencia artificial que fuese capaz de clasificar imágenes de fracturas óseas sin la intervención humana. Porque hasta ahora se necesitaba a una persona que estuviese ahí vigilándola tanto como para generarla como para clasificarla. Y había unos cuantos intentos de inteligencia artificial pero no habían tenido buenos resultados. Y entonces lo que hemos conseguido nosotros ha sido una herramienta con buenos resultados. Tanto como para clasificación como para generación de imágenes. En este caso el investigador responsable es Juan José Jiménez Delgado, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa relación entre investigador y, en este caso, estudiante ya avezado y sagaz? Pues muy buena. Todos los problemas que yo tenía durante la investigación, yo le mandaba un correo y me decía No te preocupes, a esta hora, al despacho, y lo arreglamos, lo hablemos, vemos cómo lo solucionamos y todo eso. Rubén, ¿cómo supiste acerca del programa Daciu? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Pensaste, esta es mi oportunidad? ¿Cómo te has ido desarrollando? ¿Y a estas alturas? ¿Cuáles son tus, digamos, sensaciones y si pretendes ahí continuar con la tarea? Bueno, mi caso era un poco decepcionable porque yo no tenía la alta capacidad diagnosticada. Y entonces me llegó un correo y yo sí que es verdad que soy muy bueno teniendo ideas y razonamiento lógico y todo eso. Y la charla fue casi a finales de año y no tenía muchas ganas de venir a clase. Y dije, bueno, aquí es el que me cuentan, pues sí. Y Alberto Flaño hizo un discurso muy bueno en el que estuvo él hablando de cómo era cuando era pequeño y yo me sentí indigentificado y dije, bueno, vamos a probar. Y lo primero que te pedía era una prueba muy básica online de Mensa, que consiste en una prueba lógica. Y yo puntos de alto y entonces parecía que sí. Entonces yo hice un estudio más completo con un psiquiatra y me dieron estas capacidades. Y aparte de ahí me inscribí en el curso y he ido aprendiendo todo lo que nos han dicho porque da mucho foco a cómo te sientes, cómo gestionar las emociones y todas esas cosas. Que yo eso, como no sabía que lo tenía, cero patatela. Y a mí, por ejemplo, me ha ido muy bien. Porque me han puesto, por ejemplo, una investigación de lo que a mí me gusta. Y estaba muy centrado, he tenido buenos resultados y muy contento. Yo repetiría. Alberto, ¿tú cómo te sientes cuando alguien dice que has plantado una semilla que se sintió identificadísimo contigo a través de lo que tú le trasladaste y que ha llegado hasta aquí? Con lo de la sonrisa que me decía que no se me iba a quitar. Un rato. Muchas veces perdemos el sentido de por qué hacemos las cosas en la vida. Entonces yo creo que su testimonio te ayuda a decir esto es lo que yo quería. Yo ya estoy jubilado, ya me han echado por viejo de mi trabajo y eso. Me podía dedicar a la pesca, pero para mí esto es mucho más gratificante que la pesca. Bueno, metafóricamente estás pescando estrellas, ¿no? Es una pesca. Y si me lo permites, yo creo que ha habido un progreso no solo en sonrisa, sino también en... Si miramos a los ojos de Alberto... Un par de veces ya. Ya ha habido un par de veces, sí. Sí, sí, van y vienen. Yo no sé si era por el aire acondicionado, pero me parece que viene de dentro, que viene de dentro. Bueno, Rubén, vamos a recibir a nuestro último, verdad, invitado o invitada. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias, Rubén. Estamos llegando al final de nuestro programa y bueno, ahora entra alguien con altas capacidades y también con pelo largo. Ahí está, ahí está. Hola, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué tal, Antonio? Pues, la verdad es que bastante contento. Sí. La verdad es que no... Cuando me dijeron hace, creo que eran cinco o seis días que iba a estar aquí, que primero iba a exponer, ahí dije, vale, todo correcto. Pero encima me decís, que podés estar en la radio también. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? No. Yo la primera cosa que aprendí en la universidad fue que podía tener el pelo largo, que lo sepa. Por eso te he dicho. Creo que tú también tienes algo en el pelo. Claro, y ahora porque me lo cortaba, pero tenías que oírme cuando yo inicié los estudios. Qué barbaridad. Bueno, Antonio, análisis de la relación entre genotipo y fenotipo en las encefalopatías epilépticas infantiles. Y además dirigido por un gran amigo de esta casa, que lleva también un programa, Versos Fractales, un programa sobre poesía, ciencia y un fenómeno donde los haya. Francisco José Esteban Ruiz, también músico, bajista de diferentes grupos. La relación con él habrá sido alucinante, ¿verdad? La verdad es que espectacular. O sea, Paco es una persona que es súper cercana, que sabe cómo llevarlo todo, exactamente todo, que nos deja nuestra libertad, según nosotros podamos o no, se adapta a nosotros en todo momento. Y la verdad es que solo puede estar agradecido con él, porque la verdad es que mejor tuto es imposible. Dime como uno todos estos conceptos, que a ver, que lo voy a decir. Genotipo, fenotipo, eso es, digamos, un poquito más simple o más fácil, pero encefalopatías epilépticas y además en la infancia. ¿De qué trata todo esto? Mira, el síndrome de Setequip-P1 es una enfermedad rara, es decir, que está presente en muy pocas personas en todo el mundo. Entonces, en global se conoce aproximadamente unas mil personas. Es una enfermedad que normalmente presenta encefalopatía epiléptica. ¿Qué significa esto? Pues que los niños que la padecen tienen muchos problemas a niveles neurológicos, porque eso tiene estos problemas de epilepsia. Y entonces es lo que le da la fama a la enfermedad, por así decirlo. Aunque no es lo único que puede tener la enfermedad, porque es una enfermedad muy compleja. Y esa es la parte que viene de fenotipo-genotipo, que resulta que los niños y niñas que sufren esta enfermedad, que es cuando se manifiesta, resulta que tienen una gran variedad de síntomas clínicos. Entonces, no solo la epilepsia, sino que también muchos de estos niños suelen tener problemas neuromusculares, problemas del desarrollo. Ellos también tienden a estar dentro del espectro del rastro nautista. Entonces, es como una gran variedad de diferentes fenotipos que se dice. Y no se sabe muy bien cómo se relacionan estos fenotipos con el genotipo. Me explico. No sabemos qué genes o qué fragmentos de nuestro ADN se alteran cuando los niños tienen una patología u otra, una manifestación u otra. Entonces, un poco nuestro artículo es parte de intentar investigar eso. De, oye, ahora mismo para esta enfermedad, el problema es que no se conoce bien el genotipo-fenotipo y si eso no se conoce, no se puede hacer mucho. Porque el tratamiento, si queremos curar la enfermedad, se tiene que basar sobre todo en eso. El pilar fundamental tiene que ser el entendimiento de la enfermedad. Entonces, si no conocemos el genotipo-fenotipo, no podemos hacer nada. Y en nuestro artículo, pues, intentamos un poco entender mejor esto a través de una comparación entre diferentes bases de datos. Tú sabes que Paco escala y, además, a beneficio de esta asociación, no sé si te ha propuesto ya que subas con él a alguna. De hecho, es que Paco tiene esa capacidad de que se te pega mucha. De que te convence. De que te convence al final. Y yo también acabé escalando después de verlo un poquillo. Ah, sí. Y lo he visto de vez en cuando en el rocódromo. Es de aquí, de Jaén, que le vi y te digo, hombre, Paco, ¿qué? Vamos para arriba, ¿no? Vamos para arriba. Bueno, pues, una de la tarde. Justamente a esta hora vamos a iniciar otro programa. Campus Panel de Expertos y Expertas, entrevistando a investigadores e investigadoras de nuestra universidad. Ha sido un verdadero placer, Antonio. Enhorabuena. Muchísimas gracias por la invitación y, en general, por toda la oportunidad. Entonces, muchas gracias también al equipo Dacio y a todo el mundo. Nuria, Teresa, Alberto. A mí me gusta siempre preguntar, ¿verdad?, para finalizar los programas. Bueno, no siempre, algunas veces, ¿no? Cuando más me emociono. Me gusta trasladarle a invitados e invitadas ese reto de pongámosle un titular a lo que habéis vivido hoy. Como si fuese a salir en un periódico. ¿Cuál sería, Alberto, en tu caso? Para mí, emoción. ¿Emoción? Para mí, seguir trabajando por ello. Sí. Esperanza. Pues emoción, seguir trabajando por ello y esperanza. Dacio, aquí en su segunda edición, en la radio de la Universidad de Jaén y en UJA TV. Teresa, Alberto, bueno, pues Nuria y, en este caso, Antonio. Muchísimas gracias, de verdad, por haberlo hecho. Muchísimas gracias a ti por darle difusión. José Antonio Ruiz Elich estuvo en las labores técnicas. Nos seguimos escuchando. Campus Global La Universidad de Jaén en primera persona Un espacio dirigido y presentado por Julio Ángel Olivares Merino Un espacio Gracias por ver el video.